A principio de marzo nosotros empezamos a distribuir las semillas que es de otoño e invierno que traen 14 variedades para sembrar en esta época. Y nosotros trabajamos a través de promotores zonales y en Villa María también tenemos en algunos barrios algunos promotores que nos ayudan. En Villa María más o menos desde la agencia que vienen a buscar semillas tenemos distribuidas más o menos 500 colecciones. Después tenemos los centros jubilados fraternales que ellos también retiraron y distribuyen desde allá. En los centros jubilados de Villa Nueva. Tenemos una promotora en el barrio San Nicolás, toda aquella zona la hace ella. Tenemos un promotor en el barrio Mariano Moreno. O sea, eso es fuera de los 500 que se entregan en Villa María. Y en la zona, te digo algunos, Alto Alegre, Arroyo Algodón, Auzonia, Dalmacio Vélez, Hernando, Punta del Agua, Etruria, La Laguna, La Palestina, La Playosa, Las Perdices, todo eso. Hicimos una reunión antes de ayer con todos estos promotores y ahí le entregamos la semilla. Hicimos un plan de capacitación para que el ingeniero vaya a cada localidad a dar unas capacitaciones. Y ahora nos han llegado a hacer unos ajos, que son ajos no curados, que es para hacer la siembra de ajo, que se hace ya y ya los tenemos distribuidos entre estos promotores. Son más o menos 3.500, 4.000 paquetes de semillas. Sí, sí, sí. El año pasado llegamos casi 5 porque por ahí las abrimos y bueno, hacemos más huertas de semillas que recibimos. ¿Qué cultivos son los de otoño invierno? Tenemos acelga, bueno, lo que es diferente de primavera y verano es la arveja, las habas, achicoria, rúcula, lechuga. La gente que se quiera acercar, bueno, ¿podría ir a los promotores o venir aquí al internet? Los promotores o venir acá, nosotros le tomamos los datos que son muy simples, nombre, apellido, dirección, los documentos y tienen que firmarnos, por eso por ahí nos mandan a otro y tienen que venir ellos a retirarlo. Inclusive la gente viene y nos trae fotos, viene y nos dice que vayamos nosotros a ver la huerta, tenemos contacto con ellos. Desde la experiencia, la gente que empieza a hacer huerta, digamos, ¿abandona un poco la verdulería y produce su propia huerta? No va a ser que de la huerta se abastece totalmente porque hay cosas que no las tiene, pero sí, la gente una vez que cultiva lo suyo es muy difícil que vuelva a no hacerlo. Inclusive es muy difícil que la gente venga a buscar semillas y no lo haga, si lo hace, no sembrará las 14 variedades, pero siembra. Bueno, ahora tenemos gente que dice que antes dejaba las habas y las arvejas y ahora hasta las habas se va a comer, así que lo llevaron igual.